Tengo un dolor en mi corazón Es un dolor que me está matando Es un dolor que me causó Esa mujer que yo estoy amando Enamorado de ella estoy Me tiene loco con sus encantos Mi amor y amor Adolorido del corazón Ay, este dolor, este dolor Yo tengo un poder Ay, este dolor, este dolor De este tan sano Ay, este dolor, este dolor Ay, me mandará Ay, este dolor, este dolor Solo ya lo curará Para ti Este dolor, este dolor, este dolor Ay, este dolor, este dolor Ay, me mandará Ay, este dolor, este dolor Así para ti El sabor de siempre De un saludo Desde la provincia de Ibarí Cuarta región Fantasía A los chicos que están bailando El saludo La palma Así Siempre 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 para ti El sabor Más Fantasía ¿Dónde está? Si te quieres que te quiera Que te quiera Si me pides que te abaje ¿Dónde está? ¿Dónde está? La noche ya no eres bonita Vas, bonita Vas, estoy pensando ¿Dónde está? Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa Tan dolor Por quererte tanto Mamá me lo dijo una vez Dijo no sé cárcel Y ahora me dice Estuvo bien ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Dónde está? Si te quieres que te quiera Que te quiera Si me pides que te abaje ¿Dónde está? ¿Dónde está? La noche ya no eres bonita Vas, bonita Vas, estoy pensando ¿Dónde está? Esta situación Yo ya no la aguanto Ya no la aguanto Pero eso me pasa Tan dolor Por quererte tanto Mamá me lo dijo Una vez Dijo no sé cárcel Y ahora me dice Estuvo bien Tú me lo gustaste Sí, tú me lo gustaste Te lo dices ¡Gracias! Tonta Tonta Tonta